Saludo a Gustavo Rentería, destacado periodista y mejor analista político. Que gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi muy querido Joel? Te saludo con afecto, con respeto. Buenas tardes a tu amplísimo público que nos escuche en todo el país. Te estoy saludando en este momento desde el auditorio del Instituto de la Función Registral del Estado de México, donde hace unos minutos se instaló el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Recordarán que ayer lo ponía en la mesa y el señor secretario Espeleta nos tomó protesta a 13 integrantes de este Consejo Consultivo. Obviamente es un número impar para que en caso de empate el presidente pueda desempatar estas discusiones. A ver, creo que no hay mucho que decir en torno a cómo hemos sido vitupereados los periodistas. Van cinco periodistas muertos en lo que va de 40 días. Sigue creciendo la cifra mortuoria y hay que decirlo, en un momento donde desde el poder se nos criminaliza, se nos señala, se nos acusa y a todos se nos ponen una cubeta. Es un momento histórico, complejo, trágico, difícil, pero hemos asumido esta gran tarea. Y yo, bueno, debo decirte que estoy muy agradecido con los otros miembros del Consejo Consultivo porque hace apenas unos minutos, querido Joel, me han elegido como su presidente. Para mí esto es algo que me honra, me compromete, me llena de energía, no me puedo echar para atrás porque, repito, en un momento complejo histórico. Y voy a tener esa tarea con mucho honor, con mucha paciencia, pero también con mucho rigor para poder defender a los amigos de derechos humanos y sobre todo a mis colegas periodistas. Digo sobre todo porque sé la alta responsabilidad que me estoy echando a puestas. Por cierto, junto con otros tres integrantes del Consejo Consultivo, y yo en mi calidad de presidente, voy a formar parte de la Junta de Gobierno, donde con el Ombudsman local, con el secretario Espeleta y con Rocio Oviedo, la doctora que va a coordinar esos trabajos, vamos a tomar decisiones muy, muy difíciles para que la gente pueda entender lo que es el mecanismo. Si alguien es amenazado, por ejemplo, de muerte, por defender los derechos humanos en su comunidad, o un periodista por lo publicado, lo dicho en radio, en televisión, en su página web, hay una serie de medidas cautelares a las cuales les podemos poner a su disposición. Imagina tú, desde el poder o desde la iniciativa privada, que se le amenace a un periodista o a un defensor de derechos humanos. Bueno, el Estado tiene que darle garantías desde un botón de pánico, desde un automóvil blindado, escoltas de seguridad o llegar a casos extremos de sacarlo del Estado de México, porque estamos hablando de vidas humanas. Entonces, creo que es una tarea difícil, compleja, pero creo que es fundamental y hay que felicitarnos como mexiquenses, porque somos el tercer Estado de la República Mexicana, que ya tiene este sistema operando a partir de hace unos minutos, mi muy querido juez. Enhorabuena primero por ese nombramiento, sin duda una gran responsabilidad, y bueno, pues te queda como anillo al dedo de la forma de pensar, de actuar, como lo has venido haciendo durante muchos años, y lo podríamos traducir entonces los periodistas a, pues por lo menos tener un respaldo, ya un lugar en donde se nos escuche de manera seria y es responsable. Efectivamente, vamos a ser coadyuvantes, vamos a ser su órgano de consulta, su órgano de apoyo, donde pueden acercarse ante cualquier amenaza del poder, o cualquier amenaza inclusive ciudadana, o de grupos criminales, pero repito, tanto periodistas como derechos humanos. Y por cierto, yo en los próximos días estaré estableciendo comunicación con cada uno de los periodistas del Estado de México, con cada uno de los editores del Estado de México, radiodifusores, porque es un trabajo en conjunto, no es del Consejo Consultivo, del Mecanismo, de Gustavo Rentería en particular, creo que es un trabajo de todos, porque estamos hablando de vidas humanas, y claro, los concesionarios de radio y televisión, los editores de los periódicos, van a ser vehículos fundamentales, entrada para levantar un gran censo de quién ejerce el periodismo en nuestro Estado. Así es de que empieza una tarea de dos años, donde no podemos desperdiciar un solo día en nuestra actividad. Estaremos atentos, éxito en esta importante labor. Gustavo, te escuchamos la próxima semana. Gracias, querido amigo, te mando un abrazo con mucho afecto. Y cuenta con todos los que aquí trabajamos en Grupo Milet. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.